Ya, como digo, casi con el tiempo cumplido, que bien Zambrota, llega a línea de fondo, pelota atrás para Ronaldinho, dentro del área, la deja de primeras para Esquerro, tapo, no bien, Arua Barrena, todavía hay peligro, el balón para Santi Esquerro, rebotado ahora, toca atrás hacia Xavi, la pide Ronaldinho, hacia ahí el balón, Ronaldinho con el pecho, la para, a ver lo que hace, se da la vuelta, ¡no me lo creo! Golazo de Ronaldinho, golazo del Barça, hay que verlo para creérselo, lo que acaba de hacer, señores, le coloca como máximo goleador de la Liga Española Solitario, con 10 dianas, tampoco se lo traen en el palco, que lo se lo escucha. Es una jugada, de verdad, es una jugada impresionante de este hombre, es una caja de sorpresas, me ha dado la sensación que el control se le va un poquito, pero la manera que él rectifica, que pone el cuerpo y que hace esta tijereta, es algo increíble, que seguro lo veremos en la repetición, pues de verdad, deleitense, porque es una gozada ver a este hombre cuando está en racha, y lo que ha hecho ahora es algo que seguro que serán las imágenes de la temporada de los mejores goles de la Liga Española. Pañuelos para Ronaldinho, y no es para menos, se los ha ganado, lleva 10 goles, el primero de hoy había sido de penalti, ha estado muy cerca del gol en varias jugadas más, y esta ha dejado boquiabiertos a los 70 y pico mil espectadores que se están divirtiendo de lo lindo aquí en el campo. Primero, no hay fuera de fondo, el control se le va un poquito hacia atrás, pero fíjate que rápido rectifica. El balón era muy difícil de rematar de cualquier forma después de ese control. Ahí se le va un poco atrás, pero mira que rápido se gira y pone el pie. ¿Y dónde le sale? Lo voy a ver si es con la derecha o con la izquierda, supongo que es con la derecha, porque es diestro, pero... Sí, es con la derecha, es con la derecha. Impresionante, desde luego. Impresionante la manera de rectificar y la calidad con la que pone ese balón, sin pegarle muy fuerte, simplemente buscar esa baselina que pase por encima Barbosa, y la reacción del míster que evidentemente debe estar alucinando con este gol. Bueno, broche, que hoy vamos a ir poniendo a esta retransmisión, también el broche de oro del partido, lo que acaba de hacer Ronaldinho, estamos ya con el tiempo cumplido. Chapin, ¿qué decir? ¿El Barça de antes? Sí, sí, desde luego. Sí, este partido ha sido uno de los partidos que me ha recordado al Barça de hace un par de temporadas.